Hicimos que trabajamos por meses, Bolivita hizo todo perfecto, Bolivita subió con confianza, subió con ganas, subió con pasión, sabíamos por qué íbamos a pelear, este es un sueño que los dos tenemos, hemos tenido los dos de chicos, hemos tenido el mismo sueño, yo no lo pude hacer como peleador, pero lo logré como entrenador, con un gran peleador, que somos más que entrenador y peleador, somos hermanos, somos familia, y eso fue lo que sacaron las dos, uno no puede decir que nunca tiene suerte, porque la suerte tiene que ver, pero yo trabajo, usted vio la foto del cambio de peso que hice, el trabajo que hicimos, yo trabajo duro, yo trabajo duro por poco dinero, porque mi trabajo que yo, mi gimnasio no es gimnasio grande, pero yo lo hago con pasión y esto es lo que importa, tener esto aquí es lo más grande que me ha pasado en mi vida, como dice usted, hay entrenadores que miran tres veces mi edad y nunca han sentido lo que yo estoy sintiendo esta noche. Yo le decía, yo decía, tranquilo, tranquilo, mi hijo, creo que la van a parar, tranquilo, tranquilo, y volteaba, y volteaba, y decía, tranquilo, y yo le decía, ya termínalo, mi hijo, me está sacando un pinche ataque en el corazón, yo termínalo, mi hijo, me dice, tranquilo, por favor. En momentos de la pelea, tú estabas diciendo que termínalo, en momentos de la pelea, él podía terminarlo, ¿por qué no, por qué no se apuraba en, quizás de pronto peleando la corta de los dos últimos asaltos ya lo hubiese terminado? Es que mucha gente cree que es así de fuera, pero de verdad vino fuerte, yo le dije que en el pesaje, dije, él hizo pesas para aguantar, no viene a ganar, él viene a aguantar los 12 rounds, yo sabía, yo sabía que él venía a tratar de aguantar, Pero mucha gente no entiende que la presión que pone José es constante, pica, 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 y los golpes de José son fuertes, fuertes, entonces no cualquiera aguanta, Entonces le tiene que dar crédito también a Dorell, Dorell vino bien trabajado, porque no cualquiera aguanta esa paliza, porque fue una paliza, no fue que Bolivita nomás lo tentó, Pero uno tiene que ser inteligente, no puedes nomás porque lo tenga así, ir a tirar, pero la paciencia es clave, la tranquilidad, ¿me entienden? No, él antes era así, si te lastimabas, tirabas, yo y él hemos practicado un estilo, que el estilo nosotros tiene una mezcla de un estilo antiguo, de Jack Dempsey, de moverse, sentarse, cambiarle el ángulo. José, pero ¿y ese estilo ahora como de...? Es algo que yo intenté, yo intenté con él porque yo lo veo como él tiene un ritmo, le encanta bailar, lo que quisimos hacer es bailar en el ritmo, movernos, confundir al oponente, es un estilo que la gente nunca ha visto, es nuevo, pero con un poncheador así, o él te está dando un estilo cubano de mover los brazos, pero con pegada, con un cabeza al golpe de venir, le metió tres ganchos antes de cagar, al mismo, ¡pum, pum! ¿Los golpes se sentían? Ese instrumento de mi madre, mi madre me introdució en el box, mi madre fue la que me metió en el box, mi madre sufrió para yo tener mis sueños, ella batalló, yo tengo una historia que si la buscan en San Diego, yo viví en la calle, yo comí de bote de basura, yo era homeless, yo no tuve nada, era homeless, yo creí que era hombre muy joven, yo a los 14 años me fui de mi casa y fueron un aprendizaje pues de vida muy fea, muy fea, sí, no, no en pandillas, yo nomás siempre he sido la gente que yo hago las cosas como yo quiero y el sacrificio ahí está, por eso tengo esto, tan joven, porque yo no le tengo miedo a la vida, la vida a mí es prestada y yo la voy a disfrutar a todo y por eso ni 35 tengo, ya tengo mi segundo campeón del mundo. Yo no voy a trabajar con 20 peleadores porque yo no hago por esto, yo paso trabajo, esto que hacemos es de aquí y se vio en la pelea, se vio que la pasión que tenemos nosotros para esto, nosotros no estamos haciendo las cosas por el dinero, el dinero, eso va a venir, si uno hace su trabajo con pasión viene, yo soy muy joven para sentirme que tengo que hacer todo ahorita, no, me queda mucho, mi maestro Nacho Aristán tiene 80 años, el maestro Salas, 60 años, yo quiero llegar a ese nivel, pero a mi tiempo, con paciencia, no tengo prisa.